Ya están a la verga Se pasan a la verga Se pasan a la verga ¿Qué onda compas? ¿Qué dice mi pa? ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás teniendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto Ay mija ¡Vámonos! 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 Antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus pentejas No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver